La posición de la semana se llama la tumbona. La mujer va a llevar en este caso la iniciativa y estará acostada en la cama, se incorporará levemente apoyando la espalda sobre unos cojines. El hombre se pone de frente con las piernas abiertas. Ella coloca la suya sobre los hombros de su amante, que entonces la sujetará con las manos y entonces la tumbona está montada. Los movimientos del hombre se encuentran limitados por su postura y las piernas de ella y apenas podrá mover sus caderas de arriba hacia abajo. Ella entonces dominará la situación y hace los principales movimientos del vaivén. La mujer decide la profundidad de la penetración y la velocidad de los movimientos y también las sensaciones en el pubis se multiplican. Entre las recomendaciones está que, pues bueno, esta postura puede resultar extenuante. Solo se necesitan unos minutos para vivir de este placer y como siempre hemos dicho, el hecho de intentarla es ya una parte que puede resultar bastante divertida. Creo que también tendrá mucho que ver la facilidad, la elasticidad y la condición de la chava para también estar moviendo, ¿no? De repente nos cuesta mucho trabajo pasar de la típica postura donde la mujer simplemente se deja a tener ella que estar haciendo los movimientos. Entonces, ahí está la recomendación. ¿Cómo ves esta postura? Me parece muy erótica sobre todo. Parece como que todo lo lleva a ella, pero pienso que el hombre que le encanta agarrar a la garra de la nalga y llórale, ¿no? También él participa. Y que también esta parte donde él puede también ayudar un poco con las manos y con cargar las nalgas que pueden un poco aligerar la situación. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.